La institución Feria de Alcañez, gestionada por la Cámara de Comercio, ha organizado esta 21ª edición de la Feria del Vehículo Clásico Autoclásic. Una nueva edición en la que se produce un cambio espectacular en la ubicación del certamen, ya que se ha trasladado aquí a Motorland. La unión de feria y circuito hará que este fin de semana se convierta en una cita única para los aficionados al motor clásico. Como podéis ver hoy, el Ayuntamiento de Alcañez sigue apostando por impulsar las ferias, sigue apostando por esta feria del vehículo clásico y muestra de ello esta unión con Motorland y el espectáculo que se genera aquí en el propio circuito. El oír hoy aquí estas motos que están dando vueltas y oler esa gasolina quemada junto con estos vehículos de tantos años. Algunos de nosotros casi no habíamos nacido cuando muchos de ellos ya estaban corriendo por la carretera. Creemos que de alguna manera hay que diferenciarse y que ya dice el refrán que renovarse o morir. Ferias hay muchas, cada día más, competencia cada día más fuerte y joyas como las que tenemos en los garajes, pues es muy difícil conseguirlas y movilizarlas. Por lo tanto, entendemos que hay que buscar un valor añadido y que este circuito lo que da es el valor añadido que todos necesitamos. Porque desde el primer momento en el que nosotros hablamos del Motorland Classic Festival, que siempre intentamos que coincidiera con la feria Autoclásic, siempre pensamos en que este Motor Classic Festival debería ser un festival para los usuarios, para aquel que piensa que tiene una moto, un coche y que piensa en disfrutar de su aparato, de su motor en un espacio deportivo donde pueda disfrutarlo. Es decir que me ha gustado mucho, me sabe mal porque mi tío ya no puede estar aquí, pero que lo recojo con mucho orgullo y muchísimas gracias. Un saludo a todas las autoridades, al alcalde de Alcaniz y a todas las autoridades que están presentes. No puedo decir más porque no hablo español. No puedo decir más porque no hablo español. No puedo decir más porque no hablo español. La feria de Alcaniz está maravillosamente bien todos los primeros 20 años, luego bajó un poco, a partir de que la Cámara de Comercio se volvió a hacer cargo, estuvo muy bien, muy bien, muy bien, pero yo pienso que esta ubicación es la ideal. Es la ideal por una razón muy sencilla, porque cuando estábamos nosotros en la feria en el antiguo pabellón, que era una maravilla, pero estábamos lejos del circuito y claro, esta feria con el circuito están muy casados y entonces lo ideal es estar aquí, que tenemos el olor de los motores, el ruido de los motores y el ambiente de la gente que viene a ver las carreras, que nos viene a ver a nosotros también, cosa que en la feria no pasaba. O sea que la ubicación es estupenda, lógicamente hay que mejorar la instalación, hay que tener más metros, hemos podido traer pocos coches porque no nos cabían más, pero yo creo que esto es un paso muy bueno y el año que viene, si vamos para adelante, estará estupendo. Esta bicicleta es una de las últimas que corrió mi tío, que es una Freshus, es italiana, y está junto con una fotografía, que esta fotografía en su tiempo ganó el premio Pulitzer de la fotografía, dio la vuelta al mundo esa fotografía, porque él iba al líder del Giro de Italia y subiendo el bandone, que todavía era de polvo, él no era asfaltado, pinchó el neumático y entonces él está llamando al vehículo enseñándole la rueda, o sea, aparte de decirle que había pinchado, le estaba enseñando la rueda que era, porque si viene el coche con la de adelante, él ya le enseñaba la de atrás. Hemos traído una selección variada, como hacemos siempre, porque claro, aquí la gente que viene es muy variopinta, o sea, que tenemos desde un Morris 100 nacional, y que es un coche muy barato y que lo puede comprar cualquier persona, pues hasta coches ya más caros de alta gama, como puede ser este Alpine, o Jaguar, o Mercedes, o un Caterham de competición que hemos traído, que aquí en Alcañiz es un coche que pienso que tiene que gustar mucho, y entonces eso es el tema, que traer un poco de todo para que la gente vea de todo y tenga posibilidades de comprar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!